El fiscal de alta complejidad, Carlos Busto, se refirió a la muerte del carabinero Francisco Benavides García, de 42 años, que fue asesinado en Coyipulli tras una emboscada en la ruta R35. El persecutor confirmó que el sargento primero falleció tras recibir un impacto de bala en el tórax durante un procedimiento policial por cortes de ruta en el sector de San Andrés. Vamos a hablar de este tema que nuevamente eluta, afecta, tiñe de sangre a las regiones de la Araucanía con el diputado por la zona, Mario Venegas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias. Gracias por este contacto, por hablar de este tema junto a nosotros. No, hola, ¿cómo está? Un gusto saludarle, como siempre, y agradecerle a ustedes que tengan, Gabriela y el canal, la preocupación por estos temas que afectan tan gravemente a nuestra región de la Araucanía. Diputado. No afectan a todos los habitantes, ¿no es cierto? Aun cuando yo quisiera decir que este es un problema que primero hay que entenderlo no solo como un problema de la región de la Araucanía o de la macro zona sur, sino que es un problema del país, del país en su conjunto. Mientras no lo veamos así, va a ser difícil que la autoridad, ¿no es cierto?, cualquiera que sea, tengan la voluntad política para hacer lo que hay que hacer para, de manera gradual, diría yo, porque esto es tan complejo que no lo vas a resolver de la noche a la mañana, podamos avanzar hacia darle una solución a este problema. Que, lamentablemente, cobra una nueva vida que se suma a las muchas vidas de todos lados que se han cobrado en esta zona, y que, obviamente, luta a una familia. Yo tengo que partir diciendo que expreso mi más absoluta condolencia a la familia, en primerísimo lugar, y a la institución de Carabineros, porque al final, cuenta, no olvidemos que es un señor que hacía su trabajo, que hacía su trabajo, y que perdió la vida haciendo su trabajo. Y eso, por cierto, que luta también a su institución, pero especialmente a su familia, me imagino, lo que significa un hombre relativamente joven, entiendo que era sargento, el grado, o sea, es un hombre que está cerca de terminar su carrera, tiene varios años, la institución no era de la zona, sino que llegó a la zona a prestar servicio en esta prefectura de fuerzas especiales que hay, no sé, o encargada de este tema, de mantener el orden público y la seguridad en nuestra zona. Es muy, muy lamentable. Estamos hablando de un hombre de 42 años, como usted decía, sargento primero, dejó tres hijos, producto de este asesinato. Y estamos hablando de un operativo que se estaba registrando para despejar las rutas, en este despeje de rutas se produce este disparo, le llega en el tórax, carabinero muere. ¿Qué tan común, diputado, es que veamos situaciones como esa? Porque, claro, nos enteramos cuando ocurren, cuando fallece alguien, cuando fallece un comunero, cuando fallece un carabinero, cuando tendremos problemas con la PDI, pero ¿qué tan a menudo pasan este tipo de situaciones en su zona? Desgraciadamente, más a menudo de lo que quisiéramos. Nosotros hoy día convivimos con la violencia a diario, que se expresa de diversas formas. Esto de cortar rutas, antes eran interiores, en caminos interiores o para el práctico secundario, hoy día ya son rutas principales, ¿no es cierto? En donde la fórmula es simplemente botar árboles, en este caso el que comentamos, que cortó árboles en varios puntos de la ruta, y el carabinero tuvo que ir a hacer la pega que es despejar. No puedes llegar y hacerla de cualquier manera, no podían ni siquiera mandar, por ejemplo, funcionarios municipales o de vialidad, porque harían extraordinariamente esto. Imagínate que un carabinero con carros especiales, con elementos especiales de protección como son los que ellos tienen, resulta muerto. Imagínate lo que le ocurre a un civil común, además con, se suponemos, un entrenamiento, y una cierta táctica a desarrollar, resultó, porque una emboscada desde el bosque, un disparo que llega de cualquier parte, ¿no es cierto? Entonces, esto se da frecuentemente en nuestra provincia de Mallejo, en nuestra región y en todo lo que llamamos la macrozona sur, y de pronto hay quema de maquinaria, hay quema de cabañas, hay quema de casas, de escuelas, de iglesias, o capillas, ¿no es cierto?, que hay tanto de la iglesia católica como evangélica. Es una cuestión que resulta muy difícil para una persona entender, por ejemplo, cómo se puede destruir cuestiones tan esenciales como una escuela, que sirve a los propios alumnos del sector, y estamos hablando de sectores con una alta presencia de hermanos mapuches. Entonces, pero yo que comprendo y tengo la obligación de comprender que lo que ocurre es que hay sectores que han planteado que las escuelas, como las capillas o las iglesias, son, ¿no es cierto?, instrumentos para culturizar, ¿no es cierto?, y para desarraigar de su cultura prevenida. Ahí está la explicación teórica, lo que pasa es que racionalmente a uno le cuesta muchísimo entender que esto pueda estar sedando. Y por otro lado, hay otros elementos que es tan oscuro la forma en que se da esto, la incapacidad de identificar los nexos exactos, son tantos elementos y factores los que están interviniendo que resulta incluso arriesgado, y no corresponde, menos a una autoridad como yo, imputar determinadas responsabilidades a determinado grupo, excepto cuando explícitamente se auto, ¿no es cierto?, señalan como autores de los atentados, que ocurre con lo demás con bastante frecuencia. Pero hay muchas cosas que quedan en la pregunta, ¿quién será el autor de estas cosas?, ¿no es cierto?, ¿quiénes son los que están detrás de esto? Porque hay una cuestión clara, hay una organización, hay recursos, hay una planificación, esto no es una cuestión espontánea, ya a estas alturas tenemos desde comienzos o finales del 97. Fija la cifra que te estoy diciendo, 1997 comenzó la violencia en esta zona y no ha parado, y creo que en los últimos años, y particularmente este gobierno, como las propias cifras indican, se ha incrementado, a pesar de todos los esfuerzos, malos esfuerzos, diseños, equívocos, etc., pero el objetivo es que se ha incrementado la violencia, no solo en número, sino que en gravedad, porque hoy día ya estamos hablando de muertes, muertes de personas y en número importante, tanto miembros del pueblo mapuche como de no mapuches, y dentro de ellos, ¿no es cierto?, funcionarios de carabineros, un funcionario de la PDI hace algún tiempo, etc., personas civiles. Diputado, el ministro Delgado, el fiscal también confirmaba la detención de tres personas producto de este hecho, que podrían haber estado involucrados en la emboscada, más no, no hay certeza sobre si alguno de estas personas fue el que protagonizó él o los disparos. El ministro Delgado también viaja a la zona, se reúne con la gente que está al mando de poder dirigir o tranquilizar lo que ocurre en la Araucanía, y vemos que siempre es la misma dinámica, ¿no? Pasa algo, nos enteramos de que muere alguien comunero, policía, viajan los ministros, viaja el ministro del Interior, se nombra un fiscal preferente, como en esta ocasión también, se buscan los involucrados y llegamos a lo mismo. Y siempre es lo mismo, y conversamos y siempre llegamos a lo mismo. No hay solución a este problema. ¿Cuándo cree usted que podríamos llegar a una solución? ¿Cuándo cree usted que finalmente la violencia en esta zona podría terminar? Algunos dicen, hay que poner más militares, hay que poner más policías, hay que poner mano dura, otros dicen, no, tenemos que escuchar las reivindicaciones del pueblo mapuche, pero hay otro sector que dice, a ver, aquí las reivindicaciones del pueblo mapuche bien poco o nada tienen que ver con los hechos delictuales que ocurren en la zona. Entonces, ¿de qué manera se puede ir trabajando en una solución también? Bueno, quiero partir por contarte algo que es muy personal y creo que es primera vez que lo digo a un medio de comunicación. A mí me ha ocurrido que es tal el desánimo que me provoca la falta de eficacia de las autoridades responsables para acometer acciones que efectivamente resuelvan en parte el problema que tenemos y ya hasta te quiero contar que me cuesta hacer un comunicado de prensa o poner un tuit diciendo lamento la muerte de este carabinero en el caso que estamos mencionando lamento la muerte de, ¿no es cierto?, el comunero mapuche muerto en tales circunstancias y ya hago un llamado a las autoridades a actuar con la mayor prontitud y eficacia, ¿no es cierto?, para conseguir a los autores, etcétera. Eso está tan desgastado, Gabriela lo hemos hecho tanto y tan reiteradamente que ya no tiene ningún valor no sirve de nada lo mismo que lo que tú mencionas que vea el ministro que haga la declaración la declaración típica del intendente que dice, ¿no es cierto?, vamos a presentar una querella y vamos a perseguir a los responsables y todo eso es tan repetido que por tan repetido y con resultados tan pobres que hoy día ya creo que no tiene ningún valor casi. Entonces la contratación es que efectivamente hablemos del Estado y en particular este gobierno que por ahora administra el Estado ¿no es cierto?, circunstancialmente por un tiempo determinado no ha tenido y no ha tenido y ha sido muy ineficiente a la hora de poco eficaz a la hora de tomar medidas que colaboren ¿y por qué es esto? porque el tema es extraordinariamente complejo y tú lo señalabas lo primero que yo diría es que no tenemos un diagnóstico único ¿ah? tenemos miradas tan diversas respecto de lo que ocurre acá por ejemplo si uno se instala en el eje derecha más dura por decirlo de una manera que todos entienden ¿cuál es el discurso? aquí son actos terroristas ¿no es cierto? lo que hay que hacer es meter más más malodura más carabineros presidente declara estado de sitio ¿no es cierto? saca a los militares y resuelve la política ¿qué significa eso en el fondo? en el fondo decían resuélvalo a palacio del otro lado hay otro sector ¿no es cierto? más identificado con los sectores de izquierda que dicen no aquí estamos en presencia de gente que está siendo víctima del estado que militariza la zona y que no es cierto abusa con los niños con las mien con los men ¿cuándo se encuentran estas posiciones para tener una mirada una mirada de estado como una política pública que apunte a resolver el problema en toda su complejidad yo no digo que sea fácil y por eso a tu respuesta concreta Gabriela cuando me dices ¿cuándo crees que va a haber la violencia? yo te digo que con lo que se está haciendo y repitiendo la misma fórmula y haciendo lo mismo esto no tiene para cuándo parar al contrario muy por el contrario puede incluso agravarse más preguntas que hay que hacerse ¿es un problema puramente de orden público? yo tengo la convicción que no por cierto que hay delitos por cierto que hay delitos lo hay sin duda hay robo de madera hay no ciertas acciones que tienen que ver con el narco o con la droga hay robo de vehículos hay asaltos que tienen que ver más bien con funciones de carácter delictual y también hay el tema de reivindicación legítima de nuestros pueblos originarios legítima como reconocimiento constitucional autonomía territorial que son lo que ellos plantean participación más efectiva en toda la esfera de la institucionalidad y el gobierno pero también hay violencia hay grupos que optaron explícitamente por la violencia como mecanismo para alcanzar esos objetivos toda esta mezcla súper compleja yo creo que los gobiernos todos tienen un problema de ubicarse como un poco como como complejo de cómo abordar el tema para no ser por unos acusados de violación de los derechos humanos y por el otro no es cierto de responder a aquellos que hablan de que es importante mantener el orden público y la seguridad ciudadana y que eso el Estado tiene que garantizarlo eso sí que es cierto el Estado debiera garantizarlo a nosotros los ciudadanos de esta zona orden paz tranquilidad cumplimiento respecto del Estado de derecho eso no está ocurriendo es como una suerte de Estado fallido hoy por hoy en esta zona porque ¿qué dice la gente? ayer fue un comunero hoy día fue un carabinero mañana puede ser un civil como ha ocurrido aquí en esta misma zona en la misma zona en la que estamos hablando ¿y dónde están los responsables? ¿dónde están las investigaciones? ¿quiénes son? entonces te fijas que aquí entonces impunidad al final para mucha gente dice oye ¿de qué sirve si al final de cuentas nada nada lo que hacen resulta y nunca se encuentran los responsables? diputado Venega y en cuanto siempre uno se pregunta ¿no? que hay una discusión que no llega a nada uno piensa que no llega a nada ¿hay terrorismo o no hay terrorismo? ¿hay terrorismo o no hay terrorismo? y nos quedamos en eso ¿no? ¿hay terrorismo en la zona? ¿no hay terrorismo en la zona? sí no pero a la larga no se toma ninguna determinación al respecto lo mismo con la inteligencia que pudiese haber en el lugar ¿hay inteligencia en el lugar para adelantarse a ciertos hechos o para determinar específicamente a quién corresponde el protagonismo en los delitos? porque nosotros vemos por ejemplo en otras regiones del país cuando ocurren delitos de cualquier característica incluso con la muerte de carabineros se llega hasta las últimas consecuencias para buscar a aquel responsable y se llega con el detenido del carabinero pase lo que pase años después incluso acá no pasa eso nunca vemos responsables nunca vemos detenidos de lo que está ocurriendo no hay los juicios cuando los hay también están llenos de vicios entonces por eso es que te por eso es que te hablaba de una visión por eso por eso quizá usted tiene ahí el punto de que no hay un diagnóstico único y si no hay un diagnóstico único es bien difícil cuando la enfermedad no está bien diagnosticada es muy difícil sanar esa enfermedad pasa lo mismo acá exacto hacer un tratamiento siguiendo hablando en términos médicos hacer primero el buen diagnóstico y a continuación el tratamiento adecuado en concordancia con ese diagnóstico si no educamos el diagnóstico evidentemente el paciente se nos va a morir porque nos dimos con la causa yo creo que ese es un problema y esa es una debilidad enorme que no se ha resuelto y va a ser justo ni en este gobierno ni en los gobiernos anteriores tampoco porque también había este estos dobles están mira llega al extremo Gabriela y yo te digo es que parece que en esta zona el valor de la vida humana se relativiza a tal punto que no vale lo mismo pareciera algunos de uno y otro lado mira mira que terrible lo que te voy a decir para algunos cuando muere un mapuche está bien muerto y para el otro lado cuando muere un carabinero ah que bueno mira que terrible lo que estoy señalando pero esa es la bipolaridad con que estamos teniendo una mirada que habla de la crispación de la división que tenemos en esta sociedad que estamos viviendo tan compleja tan convulsa y con esta crispación es cuestión de mirar las redes sociales no es cierto de las cosas y las barbaridades que uno lee allí entonces efectivamente no hay y ahí es donde uno tampoco encuentra que sea fácil la solución porque hay muchos elementos mira el gobierno tiene que hacer tu pega pero los tribunales también las fiscalías que tienen que dirigir las investigaciones no llegan tú me preguntabas si hay inteligencia evidentemente que no la hay al parecer porque si no no anticiparíamos a esos hechos habrá pero es deficiente porque ahí está no es cierto que pueden haber cuatro cinco acciones en un mismo día en un territorio no es cierto pueden haber y aparece por aquí además en un territorio bastante extenso cuando llega a encontrarse alguien va a juicio como tú señalabas y muchas veces no se logran reunir no es cierto las pruebas suficientes y terminan esculpados o no condenados también hay condenas pero todo el tema está tiene muestra deficiencias y yo me pregunto cuando va a llegar el minuto en la que toda esta institucionalidad se reúna y sobre todo la clase política por un tema que no me gusta mucho porque tiene una connotación que no me agrada pero los actores políticos llamémoslo de todas las sensibilidades nos pongamos de acuerdo yo he estado muchas veces sentado con todos los parlamentarios de nuestra región que hicimos una bancada de todos los colores políticos y aún ahí no podemos llegar a acuerdo porque porque unos quieren no es cierto volver a la idea y por eso lo ves tú nos invitan incluso la gente actual de gobierno y nos dicen nos mandan whatsapp oye vamos al estado de Chico y yo me pregunto ¿eso resuelve el problema o lo agrava? si no se asumen acciones en distintos frentes porque este problema que vivimos entre los pueblos originarios es parte del problema agregamos delincuencia agregamos acciones no es cierto de otra naturaleza narco droga etcétera y agregamos no es cierto una serie de otras cosas bueno tiene que implicar muchas acciones en distintos frentes hay que mirarlo integralmente si no no vamos a avanzar y yo creo que no estamos avanzando si lo triste y lo que desco la zona que es una desazona infinita porque yo vivo aquí y nosotros vivimos con la inseguridad nadie está libre hoy día transitar incluso por los caminos normales que comunican una ciudad con otra hoy día ya está siendo riesgoso la gente lo comenta que se traga la noche ya es un tema porque entre Angola y Coyipulli es peligroso entre Coyipulli y Victoria es peligroso y en cualquier otro lugar transitando puede en una noche encontrarse con una emboscada con una cosa como árboles derribados disparos y cosas y esto que estoy describiendo ha ocurrido esto es lo que está ocurriendo diputado es tremendo si diputado le queremos agradecer por relatarnos nuevamente lo que ocurre allá por intentar dar una visión más unificada de lo que está ocurriendo con todos estos elementos que estamos describiendo también y que generarían parte de esta violencia así que sumarnos también a las condolencias que usted expresa a la familia de carabineros a la familia de este carabinero muerto a la familia de carabineros también y esperar de que de alguna manera u otra podamos tener una solución a este conflicto así que muchas gracias diputado por su tiempo gracias ojalá que hoy día nosotros estamos avanzando en un paso a propósito de las últimas elecciones que es la elección de los gobernadores regionales ojalá esta nueva autoridad que es elegida por el pueblo es una señal de descentralización y de reforzar la regionalización ¿no es cierto? pueda también ser un elemento que ayude a generar un diagnóstico más apropiado desde la región porque muchas veces se toman decisiones desde Santiago desconectados con la realidad y por eso tiene valor y le agradezco a ustedes que nos entrevisten porque yo vivo aquí he vivido toda la vida acá conozco la realidad de dentro lo teorizo sobre el tema esto es lo que estamos viviendo y en consecuencia es importante que el resto del país a veces se deja llevar por lo que aparece en los medios o en las redes sociales bueno crea sepa ¿no es cierto? y esté informado efectivamente como están dando esta mi particular mirada intento ser lo más objetivo posible intento no sacar provecho en términos de ganancias políticas trato de observar el fenómeno y describirlo de la mejor manera posible muy bien pues diputado Mario Venegas muchas gracias como siempre por compartir sus reflexiones junto a nosotros que esté muy bien y saludos también a toda la gente de su zona muchas gracias y a ustedes también gracias era el diputado Mario Venegas hablando sobre un nuevo hecho de violencia que luta a la Araucana Música Música CC por Antarctica Films Argentina